El combate para el que se preparan las personas encargadas de salvaguardar el orden. En Francia, el cuerpo de élite del GIGN, Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, se ha ganado su reputación por el hecho de utilizar las armas sólo como último recurso. Si nos llaman a nosotros es porque las unidades convencionales no pueden realizar ese tipo de misión. Para eso nos llaman. A partir de ahí cualquier cosa puede suceder. Vamos, otra vez. Un poquito más rápido y a la cabeza. Eso es. Y una última vez. Bueno. Para explicarlo un poco más despacio. Si hay posibilidad de golpear, soy yo el que golpea. Ahora está bastante más alejado. No soy yo quien debe avanzar, porque entonces él puede corregir la trayectoria. Es él quien tiene que avanzar. Y os daréis cuenta de que necesita dos tiempos para lanzar su ataque. Atácame. Uno, dos. Reducir a un individuo que está fuera de control, rescatar rehenes, proteger a jefes de estado. Como preparación, los miembros del GIGN practican el judo, el karate, el boxeo e incluso una disciplina desarrollada por el ejército israelí. El krav maga. Krav quiere decir combate y maga significa contacto. Se trata de una modalidad de lucha en la distancia corta. En el entorno policial y militar tenemos la costumbre de decir que el sudor ahorra mucha sangre. Y es cierto, porque nosotros tenemos que extremar el realismo al máximo. Vivimos una situación completamente distinta de la que puede vivir un atleta que va al dojo incluso diez veces por semana. O que compite al máximo nivel. Nosotros vivimos la realidad. Si hago un movimiento disparas. Muy bien. Otra vez. Otra vez más. Un movimiento y disparas. Bueno, la idea es que apúntame al pecho ahora. Si me muevo disparas. En el momento en que yo hago la parada me aparto de la trayectoria. Aquí no es posible apartarse. De poco me sirve girar. Lo que hay que hacer es una esquiva con la cabeza. Dispara, ¿eh? Eso me permitirá conectar la velocidad del brazo con la de la esquiva. Otra vez. Muy bien. Una más. Una vez llegados a este punto, los siguientes son 15, 20 o 30 puñetazos. Si es peligroso. Y luego se le desarma. Si nos atacan de un determinado modo, no disponemos de 30 soluciones. Tenemos unas cuantas y conviene aprendérselas. Sobre todo hace falta sencillez y eficacia. Sencillez y eficacia. Es decir, lo mismo que sugería la ética de los guerreros samuráis. No hay que hacer nada inútil. Porque un gesto inútil puede resultar fatal. Aquí no se trata de ganar. Se trata de aplacar la violencia mientras se intenta salvar la vida. En realidad, las artes marciales te ayudan a mantener la mente firme. Evidentemente, nosotros siempre vamos armados, pero confiamos plenamente en nuestra técnica con las manos. Confiamos en nuestra fuerza física. Le dedicamos muchísimas horas al entrenamiento y por ese motivo, podemos evitar al máximo el tener que utilizar las armas. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante.